Actualización de las grabaciones del programa de variedades Wonderland temporada 4 con Dylan Wan, Menzi Yi, Shen Yue, Wan Shin Yue y más. Además tenemos la llegada de los actores nuevos a este programa de variedades Shen Yue y Wan Shin Yue. Nuevas imágenes a continuación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!